Hola amigos. Estos bueyos son obligatorios en mi casa. Están riquísimos y sirven para comer con de todo. Sirven para hacer hamburguesas, sirven para hacer bocadillos o incluso con un poquito de mermelada también están muy buenos. Así que te invito a que prepares conmigo estos bueyos y también disfrutes. Para preparar los panecillos vas a necesitar estos ingredientes. Vamos a empezar preparando 300 gramos de masa madre al 150% de hidratación. Separa 40 gramos de masa madre en el pico de actividad. Ponla en un recipiente. Añade 160 gramos de agua. Remueve. Añade 100 gramos de harina de fuerza. Vuelve a remover. Deja la masa madre a temperatura ambiente durante 2 o 3 horas o hasta que la superficie se llene de pequeñas burbujas. Tiene que quedar aproximadamente así. Echa en un vaso 50 gramos de agua templada. Añade el azúcar y la levadura desmenuzada. Remueve hasta que el azúcar y la levadura se dilúen por completo. Deja en reposo unos 10 minutos hasta que se active la levadura. Pesa y pon en un recipiente harina. Añade leche en polvo. Y sal. Remueve para que los ingredientes se mezclen entre sí. Una vez que la levadura se haya llenado de burbujas empieza a preparar la masa. Añade a la harina la levadura. Añade la masa madre. Añade 80 gramos de agua fría. Con ayuda de una cuchara remueve. Añade 20 gramos de aceite de oliva virgen extra. Intégralo a la masa. Vuelve la masa sobre una superficie limpia y seca. Amasa con la técnica Bertinet hasta que la superficie de la masa quede lisa y se cubra de ampollas. He tardado aproximadamente unos 20 minutos. Añade. 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 Con un chorrito de aceite de oliva unta el recipiente. Pon la masa adentro y deja la nervosa hasta que suba casi el doble. A 25ºC tardará aproximadamente 1 hora. Si en tu casa hace más calor subirá antes. Y si hace más frío tardará más tiempo en subir, estado pendiente de la masa. Pasado tiempo amasa la masa durante unos 20 segundos, solo para deshincharla. Vuelve a dejarla en reposo hasta que vuelva a duplicar su tamaño. Espolvorea la mesa con harina. Vuelga la masa sobre la mesa. Ya verás que es una masa tremendamente delicada y aromática. Con sumo cuidado amásala un minuto. Trata de no introducir mucha harina dentro de la masa. ¡Suscríbete al canal! Pesa la masa y moldea 9 panecillos del mismo peso. Al tener el mismo peso se te hornearán todos al mismo tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 Colócalos en una bandeja forada con papel para hornear o con tapete para hornear. Cúbrelos con un trozo de film transparente. Déjalos en reposo hasta que dupliquen su tamaño. Los millos a 25ºC han tardado en subir unos 35 minutos. Así que pasados 15 minutos del levado encendí el horno a 200ºC con calor de arriba y abajo para que se fuera calentando durante 20 minutos. Pon la yema en un recipiente y mézclala con leche. Antes de meter los panecillos al horno píntalos con yema. Espolporealos con semillas. Hornea los panecillos durante unos 25 minutos. Enfríalos en una rejilla. Te van a quedar así. Una vez fríos como un panecillo por ejemplo con queso fresco, tomate y jamoncito. O con mozzarella, tomate en aceite y albahaca o con lo que tengas en casa. Espero que te animes a preparar estos super panecillos y me lo cuentas que tal te han salido. En esta ocasión he utilizado harina de fuerza de aliada. No es publicidad, la muestro para orientarte. Si te ha gustado el vídeo suscríbete a mi canal. Hasta la próxima.